Ya estamos grabando Luis Eduardo. ¿Me escuchas? Sí señor, bien, muy clarito. Qué bueno. Entonces, ¿estabas terminando ahorita una campaña en Facebook? Sí, es que... Digamos que el viernes en la noche dejé una que me la probaran. La probaron, pero ayer no estuve en la casa. Entonces, la noche cuando llegué, revisé que no la habían lanzado. Entonces, ahora en la mañana estaba revisándola y sí, tiene unas fallas. Pero no logré encontrar. Y mejor estoy por crear una nueva. Sino que en lo que he escuchado, en lo que me han compartido, me han dicho que es mejor publicar. O sea, los días que más tiene audiencia y visión son los fines de semana. Facebook, sí. Porque la gente está... Pero voy a... De todas maneras voy a revisar a ver si la dejo correr estos días. Ok. Me gustaría, Luis Eduardo, este video te lo voy a dar a ti. Para que lo subas en tu canal, para que lo promociones. Ok. Pues por eso quiero que sea de tu beneficio. Entonces, quiero que toques puntos que tú consideras importantes. ¿Qué me dices, Ángel? Voy a subirle más volumen aquí al audio. Ok. ¿Me escuchas bien? Ahora sí. Ok. Mejor. Te lo voy a repetir. Este video quiero que tú lo uses, lo utilices, que te sirva a ti. Entonces, quiero que tú tomes el control de esta entrevista, de este... Quiero que toquemos puntos que tú consideras importantes. Sí, señor. Te puedo compartir mi pantalla y me puedes hacer preguntas. O tú puedes compartir tu pantalla como tú gustes. Pues, Ángel, realmente... No sé qué... Como qué preguntar o algo así, porque... Por momentos entiendo, yo creo y entiendo el tema, ¿sí? Sé de la... Sé de las bondades del producto. Y, de hecho, con las últimas informaciones que recibía, me he de nuevo activado. Lo que busco es llegar a encontrar el momento en el cual se me despierte la pasión por este negocio, por este proyecto, para poderlo trabajar y entregarmele más del 100%, prácticamente. Bueno. Que... He venido. Entonces, te voy a hacer unas preguntas. En la otra ocasión... En la otra ocasión que estábamos haciendo un Zoom, tú estabas contando algo que me pareció muy importante. Pero, por culpa del Internet, yo llegué a finales de la plática. Y me pareció interesante. Te voy a preguntar. Tú comentabas que... Si quieres, no digamos nombres. Pero... Tú comentaste de que te involucraste en un proyecto muy similar a este, pero no cuajó. Porque como que los directivos no tuvieron la capacidad, la inteligencia para sacar y que se estrelló el proyecto. Algo así comentaste. Pero que te había gustado bastante el proyecto. Sí, señor. Así fue. ¿Qué? Ahí me... Viene de ahí parte del freno que tengo ahorita. Es por eso. Porque yo ahí creí, me la entregué. Me la entregué de verdad a trabajarle. Bueno, digo que tanto que en 10 meses que estuve ahí, fueron 62 personas que llegaron directamente, todas por Internet. 62 personas le dijeron sí a ese proyecto, todas por Internet. ¿Cuánto invirtieron las personas en un promedio, más o menos, en ese proyecto? Bueno, la inversión más pequeña era de 100 dólares y hubo personas que invirtieron 20 mil dólares, 15 mil, 10 mil, 7 mil, 5 mil. ¿Mucho dinero? Todo eso llegaron... ¿Bastante dinero? Sí, señor. Wow. Y... Digamos que el mayor porcentaje, sí, de las personas estaban con mil dólares. Ok. Un promedio de mil dólares. Bueno, comparando acá con este que tenemos, este proyecto que tenemos ahorita, el que yo descubrí hace poco. El Avaris, un promedio es 500 dólares la membresía. Pienso yo que es una muy buena cantidad para iniciar. Yo empecé con 500 dólares. Entonces, pienso que es una muy buena oportunidad para minimizar riesgos. O sea, empezar con poco y ir avanzando. Sí, señor. Sí, señor. A mí me parece bien. Y, ¿no? Pues a mí me parece bien el proyecto. Es que yo lo reviso, lo miro y le encuentro... Le encuentro que todas las cosas están, pues, dentro de la normatividad para uno trabajar. Y cada vez confirmo más lo que es la parte de la legalidad, la parte de la viabilidad. Creo que es un proyecto que es viable, es hecho. Y, de hecho, yo estaba buscando, ya investigando, sobre un sistema que ayudara a facilitar el que las personas de negocios puedan aceptar criptomonedas. Yo lo venía haciendo ya, ya lo venía averiguando lo de Visa, Mastercard. Y, de hecho, Visa y Mastercard ya van a comenzar también con el sistema de recibir pagos, o sea, de hacer pagos con criptomonedas. Y, bueno, y qué mal está. Encontré otra empresa que se llama Emida. Emida está en 32 países. Y ellos, cuando ya comencé a hablar con ellos también para buscar el acercamiento, me contaron que ellos ya estaban desarrollando un programa. Y que esperaban, esperan en dos meses, tres meses ya tenerlo en funcionamiento. Y lo que ellos van a hacer es que la persona pueda pagar con Bitcoin y convertirlo directamente a dinero fíat de acuerdo al país. Entonces, están trabajando en la legalidad para cada país, donde ellos puedan estar. Eso ya exige una legalidad. Sí. Yo aquí encuentro que existe el sistema que facilita el llegar a pagar con Bitcoin o más adelante con cualquier moneda que ya el cliente quiera. O sea, no es bien, veo que no hay ningún riesgo del capital de las personas. Entonces, o sea, no me nace la desconfianza de que vaya a haber un tumbado. Y por parte de nosotros, por parte de nosotros, cuando compramos un paquete, pues no, no se me hace tampoco una inversión de riesgo. O sea, yo mismo digo, yo vengo de, hace unos años perdí más de, más de 300 mil dólares cultivando arroz. Entonces, yo digo, hay riesgo de perder, pero son grandes cantidades de millones, esos colombianos son millonadas. Pero, nada, lo que pasa es que no, no, no quedé contento fue con engañar a la gente. Bueno, eso es lo que he podido superar. Ok. Interesante, muy interesante. Hace una hora finalicé un Zoom con Mr. Campbell de Australia. Ya lo subí al YouTube, lo puedes mirar. Estuve platicando, así como estamos haciendo este video, y le pregunto al señor, Mr. Campbell, ¿qué es lo que le gustó del proyecto? Y él me dice, mira Ángelo, me gustó del proyecto, que el proyecto tiene tres años operando. La empresa tiene la patente, tiene el software, ya tienen clientes. No, no son de que acaban de nacer, y de que vamos a, a, a capitalizarnos y ocupamos capital. No, es una empresa que ya viene con un software, que ya viene con clientela procesándoles. Y eso me gustó. Dice también el señor, me encanta lo fácil que es crearle a un, a un merchant, a un empresario tradicional, su cuenta. En cuestión de cinco minutos ya está lista su cuenta, ya puede procesar pagos con Bitcoin. Y dice, muchas personas me han preguntado, ¿cuál es la manera más barata para yo hacerme de Bitcoins ahorita? Y él les aconseja, vende lo que tengas que vender, cosas usadas de tu casa, Yarsel o productos, y acepta Bitcoin. Y Paybit Club te está dando la facilidad para que tú pongas en cualquier clasificado de cualquier ciudad, Vendo este producto usado, ropa usada que tengo aquí en mi casa, acepto Bitcoin. De, así es como él lo visualiza, de que las personas ahorita tienen la, la manera de hacerse de Bitcoin de la manera más económica, Vendiendo sus productos. A eso yo le agregué, también, las personas que tienen conocimiento, software, un curso, un servicio, Lo pueden hacer en, en el marketplace de Paybit Club, vendiendo, vendiendo su conocimiento. Me, me encantó con la visión que él observó, también le pregunté, Señor Mr. Campo, ¿qué le gustó del proyecto? Y me dice, yo le veo al proyecto, esto fue muy inteligente, dice, Allá afuera no hay ninguna empresa ofreciendo este servicio de procesamiento de pagos, pero con criptomonedas. Esto me pareció súper inteligente, dice, interesante, procesar Bitcoin con criptomonedas. Una idea brillante, dice, y yo al proyecto le veo larga, larga vida por su plan de compensación, Por su procesamiento, por, por muchas cosas que, ingredientes que le ve al proyecto, Le ve, longetividad al proyecto. Y en eso estoy de acuerdo, que nosotros queremos trabajar en proyectos donde, donde tengamos larga vida, 20, 30, 40, 50 años. Y, en mi opinión personal, ya, de la cuchara de Ángel Sullivan, que es lo que yo le miré, A mí me encanta lo que es el e-commerce, Luis Eduardo. Yo reconozco que para muchos empresarios ha sido el talón de Aquiles, una debilidad muy, muy, muy grande el e-commerce. El e-commerce, por ellos no adaptarse, por tener miedo, o por tener la desconfianza, o no tener el interés de involucrarse en el e-commerce, El e-commerce los ha mandado a la lona. Aquí en Estados Unidos, hay una lista de muchas empresas que han desaparecido, se han ido a la bancarrota. De las primeras que me acuerdo, Montgomery Wars, Mervins, Gacha, Radiochack, Circuit City, Toys R Us, Kmart. Muchas empresas grandísimas, con mucha, una infraestructura con capital. Otra de las que fue desplazada por el e-commerce fue Blockbuster, la empresa que se dedicaba a la renta de películas. Y la gente piensa que no, que no tuvo nada que ver el e-commerce, piensan que Netflix simplemente algo mejor. No, Netflix se apoyó, se arropó, se empapó de e-commerce. Si Netflix no hubiera agarrado del A a la Z al e-commerce, y le hubiera competido Netflix a Blockbuster en las mismas condiciones, Netflix no hubiera, le hubiera tomado muchos años. Sí, señor. Entonces, yo lo que te recomiendo a ti, persona que estás mirando este video, si tienes un empresario tradicional, tienes que llevar tu negocio al siguiente nivel. Tienes que adaptarlo para el e-commerce, porque si no lo adaptas para el e-commerce, te puede pasar lo que le pasó a esas empresas que se declararon en bancarrota. Pero fíjate, lo que ha sido para unos una debilidad, ha sido para otros una fortaleza. En este caso, Jeff Bezos, el fundador de Amazon, y Jack Mao, el fundador de Alibaba, y a los fundadores de eBay, de Mercado Libre, todas esas plataformas que permiten un comercio electrónico, les ha redituado bastante. El ellos haber iniciado una tendencia, iniciado un modelo de negocios diferente. Porque fíjate, en 1994, cuando Jeff Bezos fundó Amazon, el internet era muy lento. La conexión a internet era lentísima. Número dos, no existían muchas tiendas online. Lo mayor que se consumía en aquel tiempo era contenido para adultos, triple X, en aquel tiempo. Entonces llega Jeff Bezos con una idea loca, descabellada, de crear su tienda de Amazon vendiendo libros. Pero él ya sabía que en un futuro iba a vender de todo. Y pasa veintitantos años después, y su idea loca, descabellada, no tan sexy, no tan interesante ser socio de él al principio, pues lo convierte a él el hombre más rico del mundo, al día de hoy. Y la empresa de Amazon, la más rica del mundo, al día de hoy. Entonces, ese es el reto que tienen muchos empresarios, de llevar su modelo de negocios a que esté en el e-commerce. Y hay que hacer un paréntesis, porque muchas personas dicen, es que yo ya tengo mi página de internet, mi website. Una cosa es que tengas tu página, pero eso no significa que estés en el e-commerce. Si tu página, no más es para mostrar lo que tú tienes o lo que haces, no es e-commerce. Porque tienes que tener un generador de tráfico para esa página. Tu página tiene que estar habilitada para recibir pagos. Y la nueva tendencia que se vecina hoy es procesar pagos con criptomonedas. Ese es el futuro. Entonces, un e-commerce funcional son varios elementos. Y a veces no lo puedes hacer tú solo. Entonces, qué bien que existen estas empresas donde traen una propuesta para una economía colectiva donde varias personas nos podemos ayudar. Por ejemplo, tú me comentaste de que la plataforma YouTube, la plataforma Facebook, gratuitamente nos permite hacer uso de esas herramientas. YouTube, cualquiera puede subir videos de gratis. Facebook, cualquiera puede tener un wall, un muro y subir su contenido y tener amigos. Gratis. Entonces llega Paybit Club, esta empresa que les está dando gratuitamente a los empresarios. Mira, aquí están esas herramientas digitales que te pueden servir para tu negocio. E-commerce, marketplace, directorio. Vuelvo a repetir. E-commerce, marketplace, directorio. El directorio es algo muy valioso. Porque va a ser la conexión, va a ser el puente, va a ser el puente de las personas que tienen Bitcoin en su poder, en sus manos. Y las empresas nuevas que van a empezar a aceptar Bitcoin para que estas personas sepan dónde pueden ir a gastar. Entonces va a ser la conexión, Paybit Club. El directorio va a ser eso. El puente de enlace para que la gente que tiene sepa dónde puede ir a gastar Bitcoin. Y me parece muy inteligente la propuesta de Paybit Club que te dice ¿Acepta Bitcoins en tu negocio? Compra Bitcoins en tu negocio. Para los empresarios. ¿Acepta Bitcoins en tu negocio? Darles la opción a ese consumidor advance, dinero por adelantado. Cashback, decimos aquí en Estados Unidos, cuando la gente viene y quiere comprar y pagar con Bitcoin. Oh, dame efectivo, dame fiat para atrás. Ok, te doy un avance. Y te cobro un... El empresario va a poder comprar un porcentaje y va a ganar al empresario. Me parece muy, muy inteligente, muy acertado todo lo que Paybit Club está ofreciendo, está trayendo aquí a la mesa. Por esas cuestiones del e-commerce. Yo definitivamente el e-commerce es el futuro del comercio. Y ya me vino a la mente lo que viene siendo este señor. Elon Musk, el cofundador de PayPal. Paypal, porque fíjate, cuando a ellos se les ocurre la idea de crear Paypal, esa empresa, que al final de cuentas vino siendo un banco. Un banco del e-commerce. Dijeron, vamos a crear un banco. Vamos a crear un proyecto así. Un banco, pero sin sucursales físicas. Nos ahorramos renta. Nos ahorramos empleados. Nos ahorramos luz. Nos ahorramos todo lo que implica abrir una locación. Una sucursal. Y abrir muchas sucursales. Porque los bancos tienen muchas sucursales en cada ciudad. Entonces, los modelos de negocios que se adaptan al e-commerce, pues no se preocupan por renta, por luz, por empleados. Entonces, ahí ya están con un modelo de negocios ahorrativo. Y empieza a funcionar Paypal. Y al final de cuentas, Paypal lo venden. Se lo venden a Ebay. Pero le deja mucho dinero, una idea inteligente a Elon Musk. Después, Elon Musk, con ese dinero, crea otras empresas. Una de ellas es Tesla, el fabricante de automóviles, autos eléctricos. Pero volvemos a lo mismo. Él agarró el e-commerce y dijo, voy a hacer de Tesla una tienda de e-commerce. Porque Tesla no viene con el modelo de negocio de la vieja escuela. Tesla es, en cada ciudad abro un dealer, una sucursal. Y volvemos a lo mismo. Ocupamos. Xochitl, no me voy a dejar más. Ocupamos. ¿Cuál es la palabra? Locaciones y. Y rentas de. Yo lo sé porque yo vengo trabajando en esto de los dealers. Yo vendo carros. Y ahí donde trabajaba anteriormente, estábamos en el Auromo, le llaman. Donde se ponen todos los automotrices con sus tiendas grandotes. Concesionarias de autos. Concesionarias de autos, perdón. Entonces, una concesionaria de autos es un edificio grandote. Ocupas un espacio grandote para poner mucho inventario. Y muchos empleados. Y mucha luz. Todo eso, son muchos gastos. Entonces, Tesla, diseñado al e-commerce. Nos ahorramos todo ese dinero. Que la gente, nomás tenemos una fábrica allá. Y que la gente ordene y aplique online. Y haga su petición. ¿Qué color quiere el carro? Bla, bla, bla. Ya que está listo, le mandamos un correo electrónico. Puedes venir a recogerlo a la fábrica. O te lo envío en un trailer y te lo llevan a tu casa. Eso es inteligentemente el e-commerce. Aplicado en modelos de negocios que anteriormente no existía. Y yo veo que estas enfermedades del COVID-19. Te van a obligar a que, si tú eres un empresario, o te mueres o te actualizas. Por ejemplo, apenas van a abrir los gimnasios aquí en estos días. En la semana que viene creo que van a abrir los gimnasios. Y muchos negocios que estuvieron cerrados por la cuarentena y el COVID-19. Si se vieran ellos adelantados al e-commerce. Muchos de ellos no estuvieran sufriendo. Porque tu servicio lo puedes ofrecer. Si eres abogado, bueno, te voy a hacer una consulta por Zoom. Págame con Bitcoin o págame con Visa. Pero ya mi modelo de negocio ya te lo puedo vender desde mi casa. O si das clases de yoga, vas a tener que hacer un meeting room para clases de Zumba. Y a poner a toda la gente a que te pague online. Ese es el e-commerce. Y es lo que es el futuro. Las comunicaciones. A mí me encanta este tema. A mí me encanta y por eso me encantó Baby Club. Ese es el potencial que yo le veo a Luis Eduardo. Y estamos haciendo, creando conciencia. Creando conciencia de que la gente comprenda. De que, como dicen aquí en México. Ojalas o te ahorcas. Ojalas o te ahorcas. Entonces muchos empresarios van a buscarnos. Y me interesó lo que estaban platicando tú Ángel ahí. Entonces nosotros tenemos que dejar nuestro número de teléfono. Número de WhatsApp. Y esos empresarios. Entonces, hey, me interesa eso. Y lo más importante. Todos estos servicios de los que yo estaba hablando. Que son un beneficio para esos empresarios tradicionales que todavía no se han adaptado a los nuevos. Son gratuitos. Son gratuitos. Y lo único que Baby Club te dice es, acepta a procesar Bitcoin con nosotros. Y nosotros nos vamos a quedar con un 2% de cada transacción. Es todo lo que quiere Baby Club. ¿Qué te iba a decir? ¿Qué te iba a decir? ¿Algo bien interesante? ¿Algo bien interesante? No sé. No sé. Se me fue. Pero sí. Te doy la palabra. Si quieres agregar algo. Ángel, gracias. Todo lo que has dicho es muy cierto y razonable. Ángel, mira. Yo he sido, o sea, un amante de la tecnología. Me encantan los temas tecnológicos. Cuando ya conozco lo de la criptomoneda, que eso hace unos 4 años me le dediqué a estudiar. Yo lo que estudié fue economía. Ok. Trabajé en un banco durante 15 años allá. Pese de mensajero llegué a ser gerente. Y después me retiré para crear mi propia empresa y trabajarla. He querido ser independiente. Y la verdad es que en el transcurso de mi vida he tenido unas visiones de proyectos. Que me he detenido a desarrollarlos y después veo a otros desarrollándolos y han tenido mucho éxito con ellos. Yo vengo con el tema de una oportunidad de facilitarle el medio de pago a los empresarios con criptomonedas. Eso yo lo vengo desarrollando desde hace un año, investigando, mirando con qué. Cuando me llegó la información de que había una empresa, entonces yo veo lo que hago es, o me uno a la empresa o sigo buscándolo a ser independiente. En este momento no tengo el capital suficiente para ponerme a hacerlo. Entonces, ya analizo que hay una empresa que es sólida, que estos dueños de esta empresa realmente están trabajando por un proyecto a largo tiempo. Entonces, pues, tomo la decisión de vincularme con el proyecto. Me ha gustado mucho el sistema de hacerlo por red. Porque yo he encontrado otra empresa, pero no lo hace por red. O sea, me entraría yo a buscar las empresas, que eso era también lo que había pensado hacer de buscar empresas. Había hecho ya un análisis de que si, en un término de unos dos años, inclusive buscando empleados para encontrar empresas que aceptaran nuestro sistema, con un promedio nomás de 10 dólares. Yo le ponía 10 dólares. Ahora que estoy viendo en algo real, he visto que hay empresas que generan 100 dólares mensuales, sin más, de solo ganancia, por el medio por ciento, por un 0.5 de utilidad que toque el procesamiento, hay empresas que están generando más de 100 dólares mensuales. Yo le había colocado 10 dólares. Con 10 dólares, si en dos años, yo tengo mil empresas, generaría 10 mil dólares. Aquí en Colombia, con 10 mil dólares, se vive muy bien. Yo miraba eso, cuando encuentro que esta empresa tiene el sistema, pero que además de tenerlo, lo está ofreciendo para que, por ayudarlo a dar a conocer, nosotros sigamos recibiendo ese medio por ciento de las empresas, pero además, por invitar a otras personas que nos ayuden a divulgar el sistema, a que lo puedan también dar a conocer. A ver, estamos ganando porque estamos generando un sistema de ganancias a través de la red, de lo que es el multinivel. Esto del multinivel tiene un potencial muy grande, o sea, de lo más grande que hay para dar a conocer un negocio, y tanto para los promulgadores, los que quieren dar a conocer el negocio, quieren generar un negocio, una empresa, el multinivel. Fíjense lo que tenemos nosotros acá. O sea, tenemos acá, y además que estoy viendo que hay una empresa que va para muchos años, para muchos años. Y lo que estamos manejando como producto, es un producto que es real, y es de la nueva tecnología. Realmente las empresas lo necesitan. Lo necesitan. Y lo estaba diciendo usted ahora, en este momento de pandemia, ya se ha comenzado a ver la necesidad que tienen los empresarios que están con los negocios, que venían allá vendiendo por el sistema tradicional, tienen la necesidad de pasar al mercado digital, al mercado virtual, al e-commerce. Tienen esa necesidad y necesitan medios de pago. Los mismos gobiernos, los países ya están hablando también de las criptomonedas. O sea, estamos, para mí, el concepto que tengo, es que estamos en el mejor momento para entrar a ofrecer soluciones a todos estos empresarios para que comiencen a aceptar estos medios de pagos digitales, criptomonedas. Eso viene, eso viene para encima. Entonces, yo creo que esta es de la otra visión que he tenido también de los negocios que he visto anterior. Ahora tengo esta. Y creo para mí que es para pegarle y es el momento desde entrar. Un punto bien importante, mira, te voy a tocar un tema. Hace varios años lo escuché de un empresario, un anglosajón, en Seattle, Washington. Él nos dio un consejo y dice, las personas que hacen mucho dinero, los millonarios, se anteponen a los cambios. Y esas palabras, pues no son muy comunes y a veces tardamos en entenderlas. Lo voy a volver a repetir. Las personas que hacen dinero, los millonarios, se anteponen a los cambios. Entonces, en español, de a pie, cuando un millonario mira y detecta una tendencia y dice, oh, para allá va esa tendencia, se anteponen a los cambios, hacen un movimiento, se adelantan y buscan un negocio que ofrecer en esa tendencia. Y hace poco, una persona lo que escuché y logra ver, dice, la gente no realiza, dice, la gente no se da cuenta que la manera más, la única manera de hacer mucho dinero es cachando tendencias antes de temprana, dijo, temprano, porque lo estoy traduciendo, lo dijo en inglés, pero era cachando tendencias a temprano tiempo. Y uno de los personas que yo me di cuenta que él cachó una tendencia antes de tiempo fue Jeff Bezos en 1994. Cuando nadie estaba apostando por el e-commerce, él fue de los primeros, entonces, él creó tal vez la tendencia, pero la tuvo primero en su mente, él confió y dijo, para allá se va a poner, bueno, en un estudio que él le entregaron, porque él trabajaba en un banco y le mostraron un estudio de un crecimiento enorme en el gente que se estaba involucrando al internet y él miró la tendencia y con ese estudio que él le entregaron, él miró la tendencia de que el internet se iba a poner muy grande, muy fuerte. Otra de las personas que no fue tan innovadora, porque esa persona tuvo un éxito que fue copiar copy and paste, ese señor estaba aquí en San Francisco estudiando inglés, era un chino que obviamente venía de China, estuvo en San Francisco y aquí conoció lo que es eBay y conoció lo que es Amazon, cuando él se va para su país a China, él reúne a un grupo de amigos y los convoca a invertir, creo que colectó 80 mil dólares y crearon Alibaba y Alibaba es simplemente una réplica, una copia y pero obviamente en China y crean Alibaba, Alibaba lo mejoran un poquito porque le agregan son tres cosas, viene siendo Amazon, Google y eBay al mismo tiempo, eso es lo que es Alibaba allá en China, pero volvemos a lo mismo, simplemente es copiar una idea, mejorarla un poquito pero tener el valor para llevarla a cabo, entonces otra de los otras otra empresa que innovó o que agarró una tendencia antes de fue Netflix, Netflix inteligentemente dieron el movimiento y se atreveron a a a a a meterse en en un mundo desconocido para blockbuster y se ponen a crear su website de Netflix y a subir contenido y a cobrar una renta mensual para que la gente vea el contenido entonces las empresas ahí queda demostrado lo que nos había dicho este millonario de que las personas que hacen dinero se anteponen a los cambios tomen las decisiones antes de que sucedan y eso es lo que tú tienes que hacer las personas que nos están viendo en este video se te está dando la oportunidad en este proyecto de involucrarte de ser socios de una nueva tendencia que Paybit Club está creando que es llevarle la tecnología a los pequeños y locales negocios de cualquier ciudad del mundo a que se hagan socios de Paybit Club obtengan los beneficios del e-commerce y trabajemos en equipo es una sociedad donde ganamos todos es un plan diseñado una economía colectiva donde tú tú como empresario vas a tener el beneficio de que Paybit Club te va a generar tráfico de posibles clientes que traen bitcoin y quieren ir a gastarlo a tu negocio y si tú no tienes abiertas esos caminos para recibir diferente el dinero del futuro pues te vas a perder un ingreso así es como yo lo veo si Alex mira yo quiero agregar algo o sea yo estudié economía soy economista y lo que me quedó a mi grabado es que nosotros como humanos debemos ayudar precisamente a la humanidad siempre ofreciendo un producto bien o servicio que ayude que sirva y eso es lo que yo también he encontrado aquí nosotros estamos ofreciendo un producto un bien un servicio que está ayudando a toda la humanidad está facilitando ese intercambio de productos bienes o servicios que no somos esta empresa no es y ya digo no somos porque ya me considero la empresa también no es de esos otros negocios que montan y que están saliendo ahorita mucho ofreciendo en esta pandemia de que invierta tanto y se va a ganar tanto y bueno conseguir ganancias así sin sin ningún sin ningún producto o servicio que le favorezca a las personas solamente ponga plata y va a ganar son intercambios de plata por plata pero no hay ningún bien o servicio nada hay muchas empresas aquí tenemos aquí hay algo que va a ayudar a beneficiar precisamente el mercadeo el intercambio es verdad es verdad esto no es simplemente una pirámide de ven trae más gente todos ponen dinero y todos ganan no eso no aquí hay un producto un servicio la empresa gracias a esos productos y esos servicios es legítima y va a tener larga vida y tienes mucha razón el servicio y el producto ahorita es necesario porque las personas los empresarios si ya nos pasó una vez lo del COVID-19 y nos mandaron para cuarentena a lo mejor en unos meses llega otro aumentado virus y otra cuarentena más grave entonces la gente que no se adapte a la economía del e-commerce va a sufrir bastante como ya sufrió en estos 40 días muchos negocios cerrados que no producieron nada y Amazon y Netflix reportaron incrementos en sus negocios porque son negocios apalancados en el e-commerce así es que yo veo que aquí con Paybit Club se le está dando la invitación a las personas actualiza tu negocio actualiza tu negocio lleva a tu negocio el siguiente nivel a la etapa del e-commerce eso me gusta me gusta mucho me gusta mucho también fíjate apenas me me informo me doy cuenta de que estudiaste economía eso también me gusta me gusta porque son temas muy interesantes interesante Luis Eduardo yo tengo fe Luis Eduardo que nos va a ir muy bien muy bien muy bien a mi me gusta compartir un poquito mi historia aquí en Paybit Club pues ya he ganado gracias a a mi astucia a mi movimiento rápido y gracias a Dios 9 mil dólares y solamente invertí 500 esa parte que tú comentas de que este proyecto inteligentemente se se apoyó se asoció con el multinivel es una estrategia para el crecimiento Paypal en su momento lo puso un plan un plan de referidos o un refer un programa de afiliación donde yo te yo te invito te mando la liga y así fue Paypal una vez que tú tenías ya acceso a hacer tener una cuenta de Paypal tú Paypal te daba la autorización de que oye invita a alguien nuevo a que se registre con Paypal y cree su cuenta le damos 10 dólares a aquel y te damos 10 dólares a ti porque tú lo invitaste Coinbase aquí en Estados Unidos lo tiene todavía ese plan Coinbase Cash App también pero es solamente una sola vez entonces yo veo aquí a Paybit Club con un plan de compensación más grande más dinámico más fuerte más potente que es el multinivel con un plan binario entonces obviamente la gente que entendemos esto vamos a sacarle provecho al máximo infinidad de veces entonces tiene más poder este plan de compensación de Paybit Club para que la gente se motive y le eche ganas y promueva con energía y gracias a ese plan es que me he ganado 9 mil dólares en 80 días 90 días muy buenos era un plan B porque la cuarentena a mí me obligó cerraron mi trabajo y mi jefe dijo Ángel vayas a descansar el gobierno dijo que tenemos que cerrar los negocios hasta nuevo aviso le hablamos y gracias a Dios yo ya era parte de Paybit Club ya tenía una semana trabajando en esto y con resultados porque me encanta que Paybit Club viene rápido su plan de compensación es muy dinámico Paybit Club quiere comisiones inmediatas y la tecnología el Bitcoin te lo permite comisiones inmediatas significa que si tú reclutas a una persona o a 100 personas tú recibes o una comisión o 100 comisiones el día de hoy y eso para las personas que conocemos del poder del multinivel es algo muy energetizante una gasolina no un nitro no gasolina un nitro eso es más poderoso que la gasolina que tengas tus recursos todos los días te activa te motiva te inspira te da muchas ganas de echarle ganas y traen un plan dinámico muy rápido para pagar que es una fortaleza de este proyecto entonces gracias a a mi a mi energía y a mi pronta actuación generé comisiones en la primera semana entonces cuando mi jefe me manda a mi casa a descansar yo encantado yo en vez de ir triste y yo ya iba encantado yo iba happy con algo sobre el hombro yo iba para mi casa y con con mi proyecto que era mi plan B pasó a pasó a ser mi plan A ¿qué ciudad es que te encuentras? se llama Beckerfield, California la ciudad donde yo vivo Beckerfield, California dos horas al norte de Los Ángeles ahí es donde me encuentro trabajo tengo cuatro años trabajando vendiendo carros esa ha sido mi última profesión por cuatro años vendiendo carros y cuando me toca ir a mi casa que mi plan B se convirtió en mi plan A todos los días me levantaba a hacer un video en Facebook compartiendo el proyecto hablando bien emocionado de lo nuevo de esto y la gente que lo escuchaba inmediatamente se inscribía y ahí me di cuenta de que el proyecto tiene mucho mucho potencial mucha aceptación y por eso es que ya estamos en 21 países hubo un momento en que yo tenía mi barrera mi bloque mental y me daba pena hacer videos en inglés porque yo decía se van a burlar de mí hablo muy feo el inglés tengo un acento muy notado pero dije un momento es que Ángel Sullivan no te preocupes hace el video que le hace que te quede feo no importa a alguien le va a gustar y si produjo resultados unos videos que hice en inglés y ya tengo equipos de anglosajones de Australia trayendo muchísima gente y estoy super satisfecho por los resultados de la aceptación de la gente hoy en la mañana a la madrugada me levanté hice otro video y ya estoy estoy super enfocado tengo mucha mucha fe en las noticias que nos da Daniel y digo si Daniel nos dice que no nos dormamos hay que hacerle caso porque Daniel viene viene recio trabajando entonces es un proyectazo te invito persona que me está admirando primera vez que nos estás mirando a mí a Luis Eduardo platicar de este tema y a lo mejor no sabes de qué estamos hablando te invito te vamos a dejar una liga la liga de él y la liga mía de referidos para que veas los videos de la empresa queremos que tú hagas la tarea y tú hagas tu propia investigación del proyecto tú analiza no nos creas a nosotros al 100% investiga pero estoy seguro que una vez que tú investigas vas a decir tenés razón estos muchachos este proyecto tiene mucho potencial dime Luis Eduardo quiero compartir algo más que me ha gustado mucho aquí es que la misma empresa nos esté facilitando un sistema de marketing de mercadeo tener embudos de marketing en este momento muy poquitas empresas lo están facilitando aquí lo tenemos ya lo más importante es que el mismo programador el diseñador de todo este sistema es el dueño de la empresa eso vale muchísimo eso vale muchísimo lo tenemos a la mano al alcance y si hay que hacerle modificaciones o ajustes se le van haciendo que bueno grande el equipo de Australia hizo una observación de que el funnel el que Daniel nos proporcionó en otras empresas lo venden te lo venden y acá no está úsalo aquí están las herramientas sácale provecho entonces palomita para Paybit Club muy inteligentemente aquí está el logotipo atrás de mí Paybit Club a ver ahí está Paybit Club pero muy contento súper feliz súper feliz las proyecciones que que tengo acá en en este proyecto estar ganando un bono binario de 5 mil dólares diarios esa es mi meta y para allá vamos para allá vamos el único de la única manera que lo vamos a lograr es compartiendo estos videos que la gente se entere que la gente aprenda más del proyecto la gente sin presionarla ellos solitos van a hacer su investigación y ellos solitos van a tomar la decisión así como tú tomaste la decisión así como tú tú miraste videos en YouTube lo analizaste y decidiste dar el paso primero que tu amigo ya ves que tu amigo dijo no yo paso qué interesante qué interesante yo me encontré por un video en YouTube por ahí o sea ya estaba buscándolo este sistema que me facilitaran y entonces después investigué en YouTube y le encontré también su video ya un amigo me había hablado de Facebook y me fui a buscar Facebook y encontré un video suyo y eso fue lo que me llevó a que en este momento recibiendo el apoyo tuyo todo el apoyo de tu equipo sabes que me ha beneficiado muchísimo ya tengo o sea puntos acumulados para cobrar más adelante mucho mucho punto que eso me vuelve dinero gracias gracias a que trabajen en equipo y el trabajo en equipo el bono binario de la gente de Australia de los japoneses que van a entrar vamos a beneficiar nuestro beso los japoneses entran hoy estamos a día qué día es hoy 7 o 6 qué día estamos 7 de junio quedaron de que el día 8 ellos se registran y van a quedar ahí mismo ahí debajo de los australianos señor si ese es un trabajo en equipo todos nos ayudan unos a otros estamos ayudando para crecer todos así es así es pues quiero gracias a mi por ese apoyo eres realmente muy buen muy buen como dice mi co-equipero eres el líder del equipo pero es un líder que se lo gana porque trabaja de hecho esto que estamos haciendo aquí es un apoyo es una ayuda le he pedido que me ayude a orientar algunas cosas y aquí ha estado ya hemos hecho otras charlas siempre en contacto whatsapp ahora hay medios para que estemos mira está allá en Estados Unidos y está yo aquí en Colombia estoy acá en Ibagué y estamos compartiendo como si estuviéramos en la misma casa gracias muchas gracias de verdad Ángel no igualmente yo yo quiero que todas las personas de mi equipo tengan éxito y dupliquen todo lo que lo que yo vengo haciendo y yo estoy para ayudarles para darle todas las herramientas porque obviamente tu beneficio también es mi beneficio al final de cuentas pero super feliz super feliz yo sé que pronto vamos a andarnos paseando por las playas del mundo nos vamos a encontrar ahí en Cancún en en Hawái vas a ver vas a ver ahí nos vamos a conocer ok señores me voy a despedir entonces les recuerdo en la parte de arriba o en la parte de abajo van a encontrar descripciones donde contactarnos a Luis Eduardo si quieres trabajar en equipo con él te recomiendo que trabajes con él él es una persona muy capaz muy inteligente y es parte de mi equipo vamos a trabajar en equipo directamente cuando te inscribas te va a joder saludos desde Beckerfield California un fuerte abrazo Luis Eduardo bueno Ángel muchas gracias por todo el apoyo que me brinda a mí y a todo mi equipo y bueno aquí estamos para dar apoyo y para orientar a las personas que lleguen y quieran trabajar también en este proyecto saludos muchas gracias i me me que he me me